Toda la fuerza del rock y de los emprendedores se unen y se potencian aquí en el futuro en este laboratorio de ideas llamado InnovaRock, la banda sonora de la innovación en Chile. Soy Leo Meyer y me encuentro con Caro Rossi y Uri Martinich para inspirar, conectar y visibilizar a los InnovaRockers de todo el mundo. La pregunta que todos se hacen sin parar, Leo, ¿dónde puedo encontrar a Uri para que me pague las lucas que todavía no me paga? Bueno, si es para que le pague las lucas que todavía no le pago, no me pueden encontrar porque este programa yo estoy transmitiéndolo desde Shanghai. Pero en caso contrario, que sea para verme por otra cosa, yo trabajo todos los días en el Urban Station. Urban Station es un co-work. ¿La raja? ¿Puedo decir la raja? ¿Me hay de censurar de nuevo? Sí, no más de tres veces. Ya dijiste dos. Voy a guardar la última para el final. Con secretaria, sala de reuniones, internet, banda ancha, café, galleta. Realmente es excelente, un muy buen lugar para trabajar con gente en tu misma onda. Yo trabajo en la sede de Los Leones. Ustedes pueden ir a cualquiera de las cinco del país. Y si dicen que van por InnovaRock, les dan un 20% de descuento. Más información en urbanstation.com, perdón, enjoyurbanstation.com o vayan a Google y pongan Urban Station. Google funciona. ¿Era un 30% la semana pasada o estoy loco? No, siempre fue un 20, siempre fue un 20. Siempre fue un 20. Es harto un 20. Los planes van de 30 lucas. Ya lo saben, 25% de descuento. Entonces, gracias a, con el código URI no la lleva. Hashtag URI no la lleva. InnovaRock. Caro, deseosos de saber qué noticia internacional tenemos. Tú que vives más tiempo afuera que aquí en Chile. Oye, en ese contexto, hace unas poquitas semanas que estuve en San Francisco, se hablaba también mucho allá, y ya está, full instaurado, del corporate venture. O sea, de las empresas privadas que están invirtiendo en startups. Y es un tema que hemos tocado mucho. Así que yo hice como un pequeño análisis con una ayuda de una organización que me dio los datos, donde les quiero decir cuáles son los, las cuatro corporate ventures y o fondos de inversión que más invirtieron este primer semestre en América Latina de startups. Mira. El primero, Napsters. Napsters. Que no es Napster, no es Napster como lo de la música. Espérame, vamos a repetir. No es Napster, es Napster. No, es Napster. Es Napster. Es Napster, perdón. Es un fondo de inversión sudafricano que nació en 1915, está en más de 120 países y está liderando las inversiones un poco. No liderando las inversiones, pero ha invertido mucho en América Latina este último tiempo. Nació en 1915. Nació. La parte de la aceleración como que... Yo tengo mis dudas, pero eso es lo que sale en la página web oficialmente. Oye, trajimos un startup con... ¿Por si acaso? ¿No de 100 años? Sí, 100 vivos. ¿Viste? La oficina está en Johannesburgo. Y está muy metido en temas de medios, así que es bien interesante. Bueno, después, el fondo que más invierte en cantidad ha invertido en 13 proyectos, proyectos, empresas de América Latina, donde 12 de ellas son de Brasil, es el que se llama Qualcomm Ventures. Así que acuérdense, los emprendedores que nos están escuchando, Qualcomm Ventures. Es el más enactivo en la región. Y después hay otros más, uno que se llama Fensa Comercio y Uncorporate, que está liderando el tema. ¿Cuál? A ver, ¿quién adivina? Es una empresa americana, tiene que ver con fintech. Ah, no sé, yo voy a decir lo que empieza con M, pero no. Empieza con A. Uri's Lab Fest. American Express Ventures. Ah, mira todo. La área de Ventures de American Express. Mira. Invirtió este año en una empresa que se llama Clip, que es una empresa mexicana, que es como una especie de... Como una tarjetita, yo vi una foto nomás, pero fue como una tarjeta que uno pone en el celular y te permite hacer pagos. Un poco como Red Compra. Wow. Así que, nada, yo creo que no podemos... Para todo lo demás, existe Amex. Claro, para todo lo demás, la competencia. Nos van a demandarle, ¿no? Sí. Así que, nada. Lo corto, lo corto. Esos son un poco los datos. No perdamos la esperanza y hay fondos de Sudáfrica, de Palo Alto, Estados Unidos y de San Diego, que son los lugares donde pertenecen estos fondos que están metiendo harta inversión en la región. Uri, ¿cuál es la papita tecnológica de hoy? Google. Dale nomás, Leo. Ah, no, no. ¿Una más larga? ¿Tengo más tiempo? ¿No trajiste papita? Sí, obvio que traje papita tecnológica. O sea, ¿utilicen ustedes AliExpress? ¿De verdad? Absolutamente, sí. ¿No es cierto? Lo he ocupado, pero no lo usé. Ah, ya, yo soy adicto. Es de... Es del boxeador este. ¿De Ali? Sí, ¿no? No, no, AliExpress es del mismo creador de Ali Baba. Y hay gente como yo que es adicta y me llegan día por medio cosas a la casa. Y tú tienes un montón de cosas en tu casa. Sí, obvio que sí. Pero hay gente que lo ocupa de vez en cuando. Sin embargo, el problema es que las fotos que pone el vendedor... Le dieron el departamento, no le tires la talla. Estaba viviendo en la plaza. Por joder. El problema es que las fotos que pone el vendedor no necesariamente son las fotos del producto. ¿Nunca han visto el meme como cómo se ve en AliExpress? ¿Cómo es cuando te llega? Es como tu foto de perfil en Facebook. Exacto, exacto. Porque soy más rico en persona. Ah, yo puedo ir... No, no, dale, dale. El Leo nunca me deja hacer la bebita de corrido, pero déjame verlo nomás. Entonces, es un plugin para Chrome que ustedes están viendo un producto en AliExpress, presionan un botón y les va a mostrar fotos verdaderas de los productos de otros compradores. El plugin se llama... ¿Cómo se pronuncia esto? Yo le digo Product. Real Product. Product. ¿Product? Sí. Ah, mira qué bien. Ella fue a Colegio Cuico. Se llama Real Product Photos, la versión que va en la 2.12 para que no vayan a instalar un malware o qué sé yo. Y es... Ah, me queda una. Es La Raja. Si ustedes compran en AliExpress deben instalar ese plugin. Eso. ¿Y solo esa papita? ¿Queréis más papita? Ah, no. Yo pensé que te iría a jugar hoy, tía. Que ya acordé. Súper bueno, ¿eh? Sí, no, bueno. No la vamos a ocupar. Ya no voy a subir más fotos plagiatas. Claro. Esta semana ha sido muy noticioso para el entorno de las pequeñas y medianas empresas. Uno de los actores claves ha sido el Servicio de Cooperación Técnica del Estado de Cercotec. Para conocer más detalles del trabajo que esa institución realiza para potenciar a las micro pequeñas, y medianas empresas, entre otros beneficiarios, saludamos a su gerente general, Cristóbal de Turia. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Hola, Leo. Muy buenos días. Mucho gusto saludarlo. Buenos días, Cristóbal. ¿Cómo estuvo ese desayuno? Estuvo rico, estuvo rico. Apurado, sí, porque venía medio tarde para la entrevista. Saliste a trotar, creo, antes de venir para acá. Salí a trotar en la mañana, después del desayuno apurado y aquí estamos, ¿viste? Oye, una de las particularidades, Cristóbal, de Cercotec, es su gobierno corporativo. Lo hemos hablado otras veces, pero la radio es repetición y creo que nunca está de más. Explicar un poquito cómo funciona este cargo de que no eres un director nacional, sino un gerente general. Sí, tengo los dos sombreros. Dependiendo del escenario en el que me pare, tengo el cargo de gerente general y director nacional. Y eso es porque, bueno, esto viene de hace mucho tiempo atrás, Cercotec tiene 66 años y en ese momento se formó como una corporación privada, pero que recibe fondos públicos. Entonces, un híbrido. Desde el punto de vista estrictamente formal, somos una corporación de derechos privados, pero como todos nuestros fondos son públicos, estamos en la ley de presupuesto y por lo menos tenemos que rendir las cuentas como si fuéramos públicos. Tenemos una ley que nos rige. Entonces, somos un híbrido. ¿Y ya está definido el directorio? ¿Acá opera como directorio? ¿Consejero? Sí, hay un directorio donde el presidente del directorio, el subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero. Perfecto. ¿Y ya el resto del directorio ya está? ¿El que opera hoy día es el que se queda? ¿Son nuevos? ¿Cambian dependiendo? Pueden cambiar según se vaya determinando, pero en este momento ya hay un directorio nuevo que he asumido hace un par de meses y este directorio es el que rige hoy día Cercotec. Buenísimo. Cristóbal, el tema de modernizar los procesos del Estado, algo que está súper en voz y que constantemente uno escucha, sobre todo cuando asume nuevas autoridades, para los cambios de gobierno tiende a pasar. ¿Qué cambios específicos piensan realizar para sacarle como esta constante burocracia que todavía sigue existiendo, se sigue viendo? Mira, aquí me van a entender mucho los auditores de este programa que han postulado a Cercotec, porque postular a Cercotec es así como postular a la NASA más o menos. Ya. Son unos formularios eternos, tenés que llenar por lo menos unas 30 preguntas distintas, cada una más difícil que la otra, tenés que hacer cálculos y todo eso tiene un sentido de poder ir eligiendo cuál es el mejor emprendedor y creo que hoy día para nada lo logra. Hoy día, en el fondo, lo que termina siendo este sistema de selección es elegir a la persona que fue capaz de llenar más formularios. Y la verdad es que, siendo bien honesto, esto lo que termina pasando es que la persona que se gana el fondo de Cercotec con una mayor probabilidad es una persona que tiene mayor costumbre de llenar formularios de este estilo y principalmente gente que tiene estudios universitarios avanzados o gente que hay algunos asesores que los ayudan a postular a Cercotec y eso ya tienen la mano como media tomada de cómo son los formularios. Entonces, nosotros queremos terminar con este formulario NASA, como les digo yo, y tener un sistema de postulación mucho más amable más de los tiempos de hoy. Vamos a empezar a partir del próximo año. Solo con el nombre. No, nunca tanto. No, pero con un pitch. Con un video muy cortito donde cada emprendedor cuente un poco cuál es su sueño, por qué cree que tiene que ganarse un fondo de Cercotec. Y, por supuesto, con un pequeño plan de negocio bastante más acotado que lo que hay hoy día. Pero lo principal va a ser un pitch grabado con un celular donde yo puedo contar y al evaluarlo podemos ver un poco el brillo que tiene en los ojos de este emprendedor que es uno de los indicadores más altos de cómo puede tener éxito una persona o no en su emprendimiento. Tiene que ver con las ganas que tenga. Y creo que el formulario... Con la actitud. Con la actitud, con la actitud. Si alguien tiene esa actitud, tú lo veis y si este gallo va a ir bien. Entonces, por lo mismo, un pitch que lo pueda grabar en su celular, que lo pueda compartir en sus redes, que tenga un entorno donde vaya andando. Solo como idea. Hay un dominio que tenemos. Yo no tengo ningún problema en entregarlo. Así de claro. Lo digo por la radio. Se llama minuto y medio punto CL. Y pueden entregar videos y así ponen todos los videos porque yo creo que hay mucha gente que hace videos para postular. Algunos ganan, otros pierden. Pero sería súper bueno tener una galería de videos de emprendedores más allá de que sean seleccionados o no. Le haría súper bien a los que vienen después. Además, una cosa es que nosotros podamos darles el apoyo de Cercotec. Pero hay muchos que lamentablemente no se ganan el apoyo de Cercotec. Si quedan en una plataforma como la que tú estás proponiendo, que te la tomo desde allá, muchas gracias. Pueden haber otros tipos de fondos, de personas interesadas, de socios, de gente que se interese en el emprendimiento. ¿Y para quién es Cercotec? Porque muchas veces los emprendedores nos dicen, no sé si Starap Chile, si Semilla o Ventanilla Abierta, si el SAF, si Cercotec. ¿Para quién es Cercotec? Mira, nosotros tenemos distintos instrumentos, pero todos son para el chico. Para el chico y mediano chico. O sea, yo te diría, por ponerlo como en un orden práctico, un restaurante podría ser, pero una cadena de restaurante no. Un almacén podría ser, pero no una panadería de cadena. Ni aunque tu emprendimiento sea, aunque tú todavía no lo tengas, pero si tu idea es tener un emprendimiento de cadena, probablemente los instrumentos de Cercotec no son los apropiados. Sino que son en ese tamaño, ¿sí? Chico y mediano chico. Y mucho, nosotros tenemos un capital que se llama Capital Semilla, que es el más famoso, junto con Capital Abeja, que es bastante parecido al Semilla, pero solo para mujeres. Cercotec, donde eso tiene como requisito no tener iniciación de actividades. O sea, gente que está en su primer emprendimiento. Y tenemos otro de los instrumentos que se llama el CRECE, donde es al revés, donde el requisito es tener iniciación de actividades por lo menos hace un año. Donde los montos van variando, pero han enfocado un poco a distintos espacios. Bueno, Strat Palacaro, que quedó con la duda. Sí, sí. Estas acciones para modernizar estos proteses y hacerlo más fáciles, ¿cuál crees tú que es realmente el impacto positivo de hacer estos cambios, de hacer esta modernización del Estado? Para las pymes, pensando en las pymes. Que tú puedas ir realmente a elegir a las ideas según la actitud de la persona, según la idea y no según su capacidad de llenar la burocracia. Si la burocracia no es lo que nos va a guiar por cuán exitoso va a ser o no un emprendimiento. Entonces, además, sobre todo los emprendedores normalmente no están acostumbrados a lidiar con, o se van acostumbrando lamentablemente. Pero son personas que tienen la mente abierta, que piensan fuera de la caja. Entonces, si tú los vas a medir según la caja, está ahí planteándolo mal. Entonces, por lo mismo, esta es una forma más novedosa, más emprendedora de plantearlo. Una real modernización de cercotecas. Asumo que para esto van a tener métricas, o sea, que van a medir cómo funcionar ahora y cómo va a funcionar después. Sí, por supuesto. Por supuesto, vamos a ir paso a paso, vamos a ser un piloto, en el fondo todo, cómo hay que hacerlo. En un año, yo creo, podemos estar de nuevo conversando para ver las métricas. Mira, yo creo que si nos invitan a final de año, vamos a tener un piloto avanzado. Un piloto avanzado y efectivamente después del piloto vamos a ir evaluando cuál es el ritmo que tiene que tener él. Cristóbal, esta semana, me parece que fue el jueves, pero digamos esta semana, la Comisión de Hacienda y la Cámara aprobó los artículos pendientes del proyecto de ley llamado Pago Oportuno. Entre nosotros, paguen a 30 días las pymes, por favor. Por favor. Y además de suma ausencia. Mi, no sé si cuestionamiento, pero quiero ir a la pregunta. Solo quiero adornar esta pregunta diciendo que, pucha, ¿por qué tenemos que legislar para que se pague a 30 días? Cuando en el fondo esto es algo que culturalmente está pasando en economías dinámicas, que entienden que es la nueva economía, qué sé yo. Pero, ¿qué opinas un poquito más allá del proyecto de ley donde yo sé que ustedes han participado, me gustaría saber cómo han participado, pero que tengamos que legislar, digamos. Ojalá no fuera así, ¿sí? Ojalá, como decía yo cuando era más cabro, escuchaba Fito Páez, me gustaba mucho, y decía que desde que existe una ley nadie es perfecto, ¿sí? En una de sus canciones. Y efectivamente las leyes vienen a corregir imperfecciones. Si todos hiciéramos las cosas de la mejor forma posible, las leyes no serían necesarias. Y este es el caso, ¿sí? Ojalá que no fuera necesaria una ley para pagar a 30 días, pero en el caso de que efectivamente el pago no se efectúa a 30 días, que es una realidad, que todos los emprendedores la conocen, todos los que nos están escuchando, y a ustedes mismos les debe haber tocado lidiar con los pagos. ¿A todo esto pagó? No, todavía no pagó. Sí, está bien. Entonces, que exista una ley lo corrige realmente. Perfecto. ¿Y cómo se ha involucrado Sercotecán? Mira, este es un proceso que primero nos tiene muy entusiasmados, porque creemos que de verdad hace la diferencia, ¿sí? Sí. Y esto por primera vez incluye no solo la factura, porque también sabemos que desde el momento en que uno entrega un servicio, un producto, hasta que uno es capaz de facturar, a veces pasa un montón de tiempo, de que, oye, espérate, que no estoy de acuerdo con la hora de compra, que el peloteo vaya para acá. Entonces, acá establece una guía de despacho electrónica, donde el día empieza a correr ahí, y obliga a que la factura no esté ese mañoseo con cuándo me facturáis. Claro. Entonces, que efectivamente, a partir del 30 días, la persona, el proveedor, acceda a lo que le corresponde, ¿cierto? Que es el pago por lo que él ofreció. Pero, así que sí, bien, súper contentos, porque esto creo que va bien Tom Popa. Hoy día está en su justo trabajo legislativo. ¿Y eres optimista? ¿Se va a promulgar para hacer ley? Yo creo que sí, yo creo que sí, que el trabajo legislativo ha sido súper enriquecedor. Han habido los diputados hasta entonces, han hecho grandes aportes al proyecto, y creo que esto va a salir. Oye, Cristóbal... Ojalá, tengo los dedos cruzados aquí hasta la mesa. Acá, yo también. Lo esperamos todo, porque si no después las empresas terminan, aparte se encaja yendo a factorizar la factura, y ahí... Eso es decir, es peligro para los factores. Ahora, lo importante es que se... Que la más. Lo importante es que se promulgue y se va a promulgar a 30 días después, pero a 180 días. Cristóbal, mira, en otros países hay entidades. Perdona, ¿puedo decir una cosa? Sí, puede. EscoTec paga a seis días. A seis días. Seis días a sus proveedores. Mira tú. A mucha honra. En la canción nos quedamos conversando, Cristóbal, hay puntos importantes que podemos desarrollar. Tenemos una llamada, un prog, que dice que es falso. Oye, Cristóbal, mira, en otros países hay entidades similares a Cercotec. Está el CEBRAE en Brasil, el SBAE en Estados Unidos, y son reconocidos como de primer nivel, con alto impacto, y que aportan mucho valor a la PYME, etc. ¿Por qué en Chile hay la impresión de que Cercotec es como el hermano menor de Corfo, o lo que leo en el programa? Y te meto más pelo en la sopa, también está Fossi, que también entrega fomento productivo. Muy buen punto, ¿verdad? Fossi, de repente se me olvida. Por lo mismo. Está Fossi, está Cercotec, está Corfo. Son distintas instancias de fomento que tiene el Estado, y que están enfocados a públicos distintos. Cercotec un poco está enfocado al emprendedor, llamémoslo un poquito más como el emprendedor clásico, me refiero clásico al no tecnológico. Corfo tiene programas como en distintas escalas. Cercotec, como hablábamos, cuando tú tienes un emprendimiento menor, no necesariamente con alta escabilidad, escalabilidad. Fossi es aún más chico, son, en el fondo, emprendimientos un poco más de subsistencia. Nosotros separamos siempre los emprendedores un poco que tienen la necesidad de emprender y los que tienen la vocación de emprender. Fossi va un poco más enfocado al que tiene la necesidad de emprender. Cercotec tiene el emprendimiento más clásico en sus etapas iniciales. Y si es que alguien efectivamente su emprendimiento crece y logra una escalabilidad mayor, puede ir a Corfo, así también como los emprendimientos más tecnológicos. Corrígeme, pero es increíble la fuerza de Cercotec en regiones. Es tremendo. Te diría que ahí es donde más fuerza. Nosotros hemos estado desarrollando algunas metodologías y increíble. Si un niño rocker nos escucha y dice mira, yo tengo un proyecto que calza con lo que entendí de Cercotec, puedo pedir estos seis palos, por ejemplo, ¿los tienen que devolver? No, no, no. Esa plata no se devuelve. No se devuelve. No es un préstamo. No es un préstamo. Es un apoyo al emprendimiento. Es un subsidio. Bueno, volviendo un poco a la relación o las diferencias entre Cercotec y Corfo, ¿cómo funcionan ustedes? O sea, ¿cómo funciona la relación entre Cercotec y Corfo? ¿Están alineados en trabajar? Estamos completamente alineados con Sebastián Siche, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, que además es un miembro del directorio de Cercotec. Ah, perfecto. Y por lo mismo la alineación es aún mayor. Además, le tengo mucha estima y amistad y respeto a Sebastián y por lo mismo trabajamos muy bien juntos. Pero más allá de la relación entre él y yo institucionalmente, Corfo y Cercotec se respetan mucho porque entendemos que tenemos instancias distintas, que estamos enfocados a públicos distintos, a tamaños distintos de nuestros públicos y por lo mismo creo que se complementan muy bien. Para hablar de ejemplos súper concretos para que los que nos están escuchando se imaginen cómo, qué tipo de subsidios, porque eso no son créditos ni préstamos, son subsidios los que entrega Cercotec, usted entrega. Entonces, por ejemplo, para alguien que tiene un puesto de, no sé, de empanadas, podría postular a Cercotec, alguien que quiera hacer un video, que quiera partir con algo audiovisual, podría postular a Cercotec. Eso es así. Le agrego solo, ¿es producto y servicio? Claro. Es producto y servicio, desde luego. Alguien que quiera hacer un video, o sea, no me imagino como un video, o sea, alguien que quiera hacer un emprendimiento audiovisual. Una productora. Una productora. Por ejemplo, Alejandro Parra, que es nuestro audiovisual que está acá, que podría postular a Cercotec para... Alejandro podría postular perfectamente a Cercotec. Veo que ya que tiene cámara en mano, que tiene iniciación de actividades, por lo mismo tendría que ser el crece y no el semilla. Listo. Ah, buen punto. Oye, yo quería sumar acá otra pregunta sobre las ferias libres. Como que a mí me cuesta la relación entre Cercotec y las ferias libres. Entonces me puse a leer un poco y dije, ah, bueno, efectivamente ahora Cercotec está muy metido en apoyar a las ferias libres, lo que, cómo funcionan. Apoyarlas y modernizarlas también. Mira, primero las ferias libres no solo son un mercado, no solo son un negocio, sino que también son como una especie de manifestación cultural, ¿cierto? Ya, sí. Que viene hace muchísimos años, son muy parecidas a como eran hace muchísimos años también, donde todos nosotros alguna vez, algunos vamos toda la semana, otros van una vez al mes, otros van una vez al año, pero todos nosotros por antes, por manga, terminamos en algún momento en una feria libre. Y yo creo que todos nosotros somos clientes relativamente felices de las ferias libres, ¿sí? En las ferias libres, además se da todo el comercio en su máxima expresión, ¿sí? Donde están todos los competidores juntos, se van especializando, por supuesto. Entonces como una manifestación cultural del emprendimiento, de la economía, son maravillosas, a mí me encantan y por eso me di la licencia de darme esta como agoría, ¿sí? A las ferias libres. Después nosotros los apoyamos hace mucho tiempo, como Cercotec, y estamos embarcados en un proceso de modernización de las ferias libres donde queremos ir agregándole valor a las ferias. Empezamos ya con algunos pilotos para llevar servicios del Estado a las ferias libres, ¿sí? Dentro de las ferias va a haber un stand, ya ha habido en algunas ferias, estamos piloteando varios a lo largo de Chile y tú vas a poder ir a hacer tu trámite a la feria, vas a poder ir a sacar tu carnet de identidad, vas a poder ir a sacar tu certificado de estudio, tu certificado de nacimiento, porque además hacer los trámites siempre es difícil cuando uno no tiene tiempo para todas las cosas. Entonces, si es que nosotros ya vamos a las ferias, ¿por qué el Estado no va a estar también en las ferias? También en las ferias. Perdona, y además tiene una característica de asociatividad, ¿sí? Las ferias están organizadas en sindicatos de trabajadores independientes, son trabajadores independientes, son todos emprendedores. La mayoría de las ferias libres prohíbe que tú tengas una persona que no sea el dueño del puesto trabajando, porque el espíritu de las ferias libres es que son emprendedores y por cierto son muy sacrificados, se levantan a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana para ir a Los Valledores, para ir a La Vega a comprar sus cosas. Estamos pasados en segundos, pero solo una pregunta, también están apoyando a los gremios, ¿cierto? La fuerza gremial, al desarrollo gremio. También, tenemos un programa específico para gremios, donde todos los gremios pueden postular y pueden acceder a recursos, de hecho justamente estamos en el proceso de evaluación de los gremios que postularon este año. Cristóbal, las primeras semanas siempre son un tema, tú estás en las primeras semanas, más que preguntarte con cómo encontraste Cercotec y qué sé yo, hemos hablado algunas cosas, las mejoras, ¿cuáles son las primeras acciones en las que tú dices este es mi sello? O no sé si tu sello del equipo, de la etapa en la que están, ¿hay algo que tú dices esta es la primera piedra de esta nueva etapa? Sí, yo te diría que son dos ejes principales. Uno, la modernización del servicio, un servicio que si bien funciona bien, está bien administrado, de hace muchas administraciones ya, creo que le hace falta una visión más moderna de cómo los emprendedores tienen que participar de Cercotec. Y por eso lo que hablábamos un rato de que el cambio de la forma de postular y otras cosas de ese estilo. Y el otro foco es la, valga la redundancia, la focalización, ¿sí? Porque hay distintos instrumentos del Estado que convergen, que pueden llegar a converger en un mismo punto. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Barrios Comerciales, que lo que hace es organizar un barrio ya establecido, por ejemplo, el barrio de las telas de independencia, que son barrios que naturalmente han ido convergiendo a un tema, barrios como temáticos, donde hay distintos instrumentos del Estado que son capaces de invertir en los barrios, por ejemplo, la subdere o también el Ministerio de Vivienda, distintos instrumentos. Entonces, el foco de la focalización tiene que ver con que donde hay iniciativas de emprendimiento, donde hay comercio, donde hay vida comercial, puedan distintos instrumentos converger en el mismo territorio y así hacer la diferencia. Me imagino que ahí Salcotec tiene mucha relación con los municipios también. Mucha, mucha relación. Los alcaldes son muy buenos aliados porque normalmente el emprendedor sobre todo en las comunas cuando tiene una necesidad se acerca al municipio. Entonces, desde ahí los van orientando hacia dónde tienen que llegar y dónde pedir la ayuda necesaria. Cristóbal, voy a saltar al tema de los centros de desarrollo de negocio que algo comentamos anteriormente. Están de Arica Punta Arenas. De Bisbiri a Puerto Williams. De Bisbiri a Puerto Williams. Perfecto. ¿Cuál es el real impacto que hoy día han tenido o que están teniendo los centros de desarrollo de negocio? Es tremendo y es una innovación de alguna forma los centros de desarrollo de negocio. Si bien esto viene de la mano con la SBA que mencionabas tú, esta agencia norteamericana de pequeños negocios, lo que hacen los centros de desarrollo de negocio es apoyar al emprendedor en cualquier etapa. Ya sea que tú tengas una idea, ya sea que tú ya tengas un emprendimiento un par de años, ya sea que tengas una cuestión consolidada de 20 años, siempre te puedes acercar al centro de desarrollo de negocio. Y el centro de desarrollo de negocio, a diferencia del resto de los instrumentos de Cercotec, no entrega plata, sino que entrega asesoría, asesoría técnica. Hace un rato en una entrevista me decían ¿cuál es tú que es la diferencia entre un negocio que funciona y uno que no funciona? y muchas veces se cree que es la idea, que una buena idea sobre una idea mediana a la buena idea le va a ir mejor y eso la verdad es que no es así. La idea es el 1% y la transpiración es el otro 99% y esa transpiración si está bien entrenada es mucho más eficiente. Entonces los centros de desarrollo de negocio lo que hacen es ayudarte en tu emprendimiento, no en tu idea porque tu idea es la tuya, pero sí en seguirte, en guiarte a hacer un plan de desarrollo de negocio en que cuando te salgáis de tu plan de negocio te digan y te está saliendo de tu plan de negocio que te hagan tener foco porque muchas veces el emprendedor empieza a haber oportunidades empieza a dispersar para todos lados y entonces el centro de desarrollo de negocio le dice no, tu foco es ese tenés que ir en tu foco entonces lo que hace el centro de desarrollo de negocio es entregar metodologías y ha funcionado tremendamente bien hay 51 centros de desarrollo de negocio eso te iba a preguntar ¿cuántos eran? 51 desde Vivir hasta Puerto Williams Puerto Williams es el lugar más austral del mundo ¿cierto? y ahí es el centro de desarrollo más austral del mundo y el emprendedor más austral del mundo y estos centros de verdad que han funcionado muy 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 bien ¿deberían aumentar? deberían aumentar deberían aumentar y ahora con focos específicos todos los centros de desarrollo de negocios que hay hoy día son generalistas por decirlo así claro ¿y ese es uno de los cambios que quieren hacer? es que no es un cambio sino que es un avance ¿sí? porque los 51 centros generalistas van a seguir siendo estos 51 centros y van a empezar a abrir centros enfocados por ejemplo enfocados en el turismo en zonas turísticas en Pucón en San Pedro en Atacama en Magallanes en la Patagonia en Isla Pascua centros enfocados directamente en emprendimientos turísticos por ejemplo estamos abriendo este año en la zona costera del Maule un centro de desarrollo de negocios enfocado en temas costeros llámese de nuevo turismo pero también pesca también agricultura propia de la zona entonces es ir enfocando los centros a temas en específico maravillosa noticia porque a título personal no InnovaRock uno de los de la industria donde Chile se está farreando más oportunidades justamente en el turismo no porque no quiera o no tenga las capacidades sino que tanto por hacer Leo no solo se queja y no te estoy criticando al contrario no solo se queja sino que trolea por internet a todas las instituciones relacionadas con turismo cuando hacen las cosas mal que según Leo es el 99% pero a título personal no ocupo a título personal y después se retuita con la cuenta InnovaRock Cristóbal antes de cerrar el programa algún llamado están hoy día con algo activo dentro de Cercotec como un programa para postular o eso se viene pronto mira y estamos a punto a punto a punto de anunciar los ganadores del capital semilla el capital abeja el capital crece de este año así que a todos los que postularon les deseo la mayor de la suerte pero dinos a nosotros nosotros nos tocó quedamos no, no, no postulamos ya, está muy bien se va a saber qué sucio es un proceso que está descentralizado aunque en las regiones se va a ir sabiendo a su debido tiempo pero entre ahora y finales de agosto se van a saber todos los resultados de todos los concursos de Cercotec felicitaciones y mucho éxito en tu gestión Cristóbal y gracias por habernos acompañado gracias por venir Cristóbal lo pasé muy bien muchas gracias a ustedes el audio y video de este y los anteriores programas para comentar revisar galería de fotos y mucho más están en innovarrock.com gracias por ver el video